¡Tap, tap, tap, tap! ¡Amigos! ¡Muy bien, chavales! ¡Es el Camino y estamos en Rainbow Six Siege! Como estáis viendo hay un nuevo evento llamado Mute Protocol, carne y metal Vamos a jugar, de momento no sabemos qué es lo que han puesto nuevo Creo que es exactamente el mismo que el del año pasado o el de hace dos años, la verdad, no lo sé Y se juega una partida de 5 vs 5 con reapariciones en una versión modificada de Torre Los equipos se enfrentarán para mejorar sus armas y destruir el escudo del cerebro Al final lo he dicho, es un evento de... ¿Cómo se llama en Call of Duty, gente? Tú lo de armas, que matas con ese arma y vas usgradeando, pues así ¿Vale? Y si mueres, desciendes al anterior, ¿vale? Reaparición, bla, bla, bueno, me importa vamos a darle directamente y por cierto, tenemos drops de Rainbow Six Siege, de hecho tenemos aquí un bundle, estamos buscando, sí Vale, tenemos un... estamos dando un bundle de Capcom, del evento Mute Protocol en directo, ¿vale? En mi canal Twitch, llamado Caramelo Oficial, ¿vale? Así que vamos a ver cómo es la primera partida, a ver cómo se da y por cierto, está bugueada la colección, ¿vale? Como dato, para cuando suba esto y tal no sé si estará desbugueado Dan una skin que es esta, que te la dan cuando completas la colección al completo, ¿vale? Ahí han servido a hacerlo, ¿vale? La imagen es exactamente igual que el día hace un año o dos años que no recuerdo cómo se llamaba, gente O sea, no recuerdo hace cuánto fue No sé si fue hace un año o hace dos años Vale, somos 5 vs 5 y tenemos que... vale, estos son los personajes Ah, vamos a ir todos con una... Ah, empezamos todos con un arma Vale, es que no sé cuál era Vale, Oryxique es antiguo Unleave creo que es... Unleave es nueva, ¿ves? Unleave es nueva Vigil es antiguo, Mutantivo, Mira Antigua Y Oryx es antiguo Hermano, no me cuentes Entre tu y yo No me cuentes tu vida, eh, la verdad Qué bárbaro Amigo Uy, que no me cuentes tu vida, amigo Lo siento mucho, la verdad Mira a ese tío ahí, todo muerto Es el mute Vale, cuando se llegan al nivel 10 se desbloquea esto, ¿vale? Está muy alto, ¿no? Ahora me lo he puesto yo muy bajo Vale, veis ahí... Bueno, viste de explicarlo, gente Vale, eso se desbloquea cuando llegamos los 10 niveles, ¿vale? Veis arriba, justamente, debajo del marcador Como suena, tú Vale, voy a intentar explicarlo Porque es bastante lioso, ¿vale? ¿Veis que estamos en el nivel 1 Y hay compañeros que están en el nivel 2 En el equipo? Hostia, no han quitado esto Vale, si vas a curatear O sea, si vas cogiendo las armas Pues vas a curateando como tal Buah, pero esto es una locura Esto es lo que hacía la gente No sé si se lo habían cambiado Que se quedaba aquí Iba cogiendo más que las armas, ¿sabes? Y lo he dicho Cuando llegas al nivel 10 El cerebro se abre Te da un martillo Y le pegas Y ganas, ¿vale? Es así de sencillo ¿Qué es el karma este? No sé qué es el karma este Es semi Ah, es el de cal Vale, lo que hacía la gente Era campear en el sitio, ¿vale? Bueno, no escucho una mierda Vale, ¿qué tenemos? Vale, volvemos al arma anterior ¿Veis? Esto no deberían ni meterlo, tío Porque la gente lo que va a hacer Es campear esta zona A no ser que la hayan cambiado ellos Hostia, me ha cambiado en un momento, tú Mira, lo que hacía la gente Era quedarse aquí Vamos a intentar quedarnos nosotros Una zona defendiendo Vale, estamos en nivel 3 Hay uno de los nuestros en nivel 5 Cuando llegue al nivel 10 Puede ganar Lo he hecho No, no puedo matar a nadie, tú Vale, vamos a campear esta zona ¿Veis el cerebro? Es esto Al momento que llegue más a nivel 10 Está todo listo Aquí tenemos los de Orix, tú No, no vamos a poner a ningún Vale, ¿qué arma tengo ahora? A ver, lo bueno es que han No sé si esto estaba antes, ¿eh? Vale, aquí tenemos el Orix Vale Lo bueno es que han restringido un poquito esto He restringido el mapa para que sea más pequeñito Al menos eso sí está bien Joder, la puta semi, tío Me cago con la madre que parió Bueno, vale Bueno, te lo compro Tengo todo en Ultra Y se ve guay, ¿eh, tío? ¿Esto qué es? No hay nada, tío ¿Qué tenemos? Nivel 6 Ah, coño Esto se mete más de acá, tío Escopeta Mamá Hostia, ¿me la cambio? Sí Revolver, en serio Gracias Me he cagado, yo Al fondo Vale Pues hay uno de nuestros que ya está, casi Hay uno nivel 9, tú Equipo robótico ¿Quién es? Ah, nosotros Vale ¿Ha bajado? No, sí que hay Vale, lo sé yo Suerte para esto, ¿sabes? Ah, que esto está abierto, puta Vale Vale, pues aquí campeamos con un cabrón Al final es de defender una zona, prácticamente Me mata el del fondo, tío Lo que no sé es si se acuchilla que ocurre La verdad No es bien o que nada Vale, lo vemos Vale, ya gana este Es bastante caótico entre tú y yo La verdad Pero bueno Hemos ganado Sí Vale Okidoki ¿Qué os parece? Creo que es exactamente igual que la anterior, eh Porque estuve viendo hace poco Vamos a ver el que sea nueva Vale, Bravas nueva Mozi no es nuevo Tampoco Este es nuevo Este creo que no Bleach es antiguo Creo que este es nuevo Vale, este es nuevo Empezamos todos con el mismo Vale, ahora empezamos con otra Vale No, no, es exactamente igual, tú La verdad No entiendo el evento Lo he explicado Lo he dicho Tienes 10 niveles de armas Empiezas con una A medida que vas matando Vas subiendo el nivel El nivel 10 Te desbloquea Creo que es un martillo Y puedes darle al cerebro y ganas No lo tengo ahí nadie, tío Ahí no lo veo ¿Qué es esto? Vale, Capi Vale Vale, vamos a intentar Campear nosotros Ahí está ¿Qué es esto? Tengo que mirar para ver el arma, tío Tantos colorines y tal No distingo las armas, tío Solo os pasa Si yo que esté mayor Te digo, a nivel visual Está bastante guay y todo, eh Tienes que Quiere pegar a cuchillo No sé si es que no hay O es que ha tardado mucho Pero el Lorix, tío Un poco más le pego en los dientes Así que ahí, sí Vale, fuera Arma de Capi Vale Joder, no le he dado No le he dado ninguna Buah, qué barbaridad ¿Qué pin lleva el Lolo ese? 30 No, no sé ¿Yo qué pin llevo? Ah, pin de 70 Ok Ha muerto Tenemos que ir Literalmente limpiando zona Y que nos quedamos con una Vamos a quedarnos por aquí Estamos cerquita de todo el mundo Realmente ¿Esto te revisa? ¿No te revisa? ¿What? Vale, tío Vale 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 Es que no sé por qué Esa es su opinión La verdad ¿Esto qué es? Arma de Capi He visto algo que sí Fuera Estas son armas de vigil Vale Pues me parece bastante incómodo Tener que mirar las armas, tío Porque me parecen todas exactamente iguales, eh Por los brillos que aparecen No sé Igual son las No sé ¿Eso es un dron? ¿Qué es esto? Ahora no está limitado Ah, ahora está limitado Para la parte de arriba Claro Ahora parece más grande el mapa Vale De momento Vale Daí dos de nuestros que van ganando, tú Dos de nuestros que van ganando A ver Vamos a ganar aquí Tenemos que defender Hasta que venga mi compi ¿Esto qué coño es? La glass Vale Que mira más fea, ¿no? No he dado, tío ¡Oh! Hostia, no me ha dado tiempo Joder Que arma sé yo que tengo Pues todo brilli Vale Hay una persona que tiene nueve Sí, hay dos personas en nuestro equipo Que tienen nueve Los doce más Vale, los otros no se están enterando de nada ¿Qué es esto? Una escopeta Por aquí He llegado a disparar, eh 100% Pero no sé por qué tengo el pinta en alto Tique, tique, tique Venga, aquí uno La mata por la falta Joder, hermano Y no llega ni a aparecer Bueno, ya, es eso A ver También tiene una cosa Personalmente, eh Mi... Escucha, mirá todo esto, tío He robado todos los corazones Vale, muy bien Personalmente Mi consejo, ¿vale? Si jugáis en PC y tal Tenéis dos pantallas Jugáis aquí Silenciáis esto Ponéis en una película Lo que sea La verdad Total, pueden ganar por vosotros Como estáis viendo En fin Literalmente para farmear, eh Me refiero Para farmear y tal Esto viene, creo que muy bien Vamos a ver los... Vale, te dan opción a... A primer este del día Te dan 130 Vale, está bien No Es que está bugeado, tío Y te dan 114 Esto es una mierda, tú Dan muy poco Y de... Vale, al menos te dan Opción a paquetes Vale Te dan muy poca fama, eh, tío Muy poca, tío Muy poca Pues no voy a decir Que esto es renta Para farmear y tal Pero... Pues no mucho Porque una partida ¿Cuánto dura? Unos 10 minutos O más hasta la otra y tal Para ver si... Yo qué sé Vale, inconvenientes Que le veo Quitando el que te dan Muy poquita fama Y al final es como... Vale, no queréis Que juegue vuestro modo de juego Porque al final La gente muchas veces Se mete una vez Lo prueba Lo juega Y dice Vale, pues ya está Pero si le metes ahí Farmear O sea, el farmeo Que pueden conseguir Los mismos puntos que consiguen En una casual Pero jugando aquí Pues se van a poner a jugar aquí La verdad Porque es mucho más casual Cosas negativas Es exactamente el mismo Que el de hace un año Dos años Le habrán metido Bundle Por lo dicho Porque al final Necesitan dinero Y es la manera Que tienen de cobrarse cosas Creo que absolutamente Todo es exactamente igual O sea, me refiero Si quiero me puedo quedar Vamos a coger otro personaje Vamos a coger a... Es que Tachanka Es nuevo, ¿no? Sí No, Tachanka también es antiguo En ataque hay alguno nuevo O sea, en este bando Hay alguno nuevo Brava Vale Lo dicho Creo que son exactamente Las mismas normas Y se puede Me imagino que... Que abusar mucho De este evento ¿Cómo? Te quedas cerca Todo el rato Del spawn O como se llame ¿Sabes? Del spawn de armas ¿Para qué? Para que no tengas Ni que moverte O sea, te quedas cerca De eso Venga, te metes Pum Y el tipo No sé si se lo hablan arreglado Hace unos años era así Y no lo cambiaron nunca Vamos a ver si ahora Lo han arreglado Vale Somos 1 y 1 ¿Se puede ser de la partida Y pasa algo? Vale 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 Al menos Esta planta Si que me gusta Más chiquitilla Vaya Te pasamos al siguiente ¿Qué es esto? Happy Vale Vamos a campear Como no si Vamos a campear Es lo que hace la gente Y es lo que vamos a hacer Porque me mola Vale Pero porque El juego Te lo Te lo pide No por otra cosa Se ha muerto Al fondo Al fondo ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Happy Sigue ahí el tío Me parece Si no se recupera la vida Ni por la sombra Vale Hago así Ya consigo el 4 Me puedo quedar Realmente campeando aquí No lo voy a hacer Me parece demasiado Guarro Pero bueno ¿Esto qué es? Arma de billet Vale Vamos a quedar Por esta zona A nosotros Esta no Que es muy chiquitilla Dejo una más grande Esta sí Esta sí Vamos a quedar por aquí Vale ¿Esto qué es? Otra arma más 4 Ah Me da vida Vale, vale Lo he dicho Es mantener una zona Es que directamente No la han cambiado Tío Lo que hacía la gente Era mantener un spawn Y van Mira ves Ahora voy por aquí No han vuelto a cambiar No han hecho nada Ve Ya llevo nivel 6 Y he disparado un tío Ve Más vida No han cambiado Lo han hecho exactamente igual Lo han cogido y han pegado ¿Cuál me he pegado? Si voy al de allí Que también habrá otro arma Pues también cogeré eso Mira ves Son exactamente Los mismos spawns Ve Nivel 7 Voy para allá corriendo Nivel 8 Y así No Esto es En fin No No aprenden Otro vez Vale Ya tengo aquí El 8 Vale Aquí me baja Por huevón No ha cambiado nada Tío O sea Quería verificar Si esto todavía seguía Y efectivamente Sigue todavía Hay gente De nivel todavía 1 Madre mía Pero oye Ese pifar Que me acaba de hacer aquí Mi amigo Pero fue en la cara Vale Al menos ya tengo El pin normal Seguimos con armas de mierda Vamos a utilizar Esto es vida Madre mía Nada No tiene sentido Tío Han hecho exactamente igual Los que hayan jugado En su momento Pues lo van a volver a hacer Vaya miedo No es que no tiene sentido Gente Ahora tengo un martillo Que voy para allá Y ya está Que es sin sentido Tío No Lo siento mucho No mirar la comunidad En este aspecto O sea Porque era algo De lo que se quejaba la gente Que literalmente había Es que justo es ese camino Vas de una para otra Así Coges uno Coges otro Coges uno Y ya está Llegas a ti Y ya está Fíjate He ganado yo con el 2-3 Matando dos personas No tiene sentido Tío Y esto lo digo Esto la gente de momento No lo sabe Porque hay mucha gente nueva Después de unos años Y este también Es que no sé cuántos han metido Este se supone que es el nuevo Pero esto de aquí a un rato Es lo que va a hacer todo el mundo Literalmente es Lo que ha dicho Raider Es ganar corriendo La verdad Ganar corriendo Ganar corriendo Y campeando Porque si jugáis en equipo Os ponéis cada uno así Campeando los spawn Que lo vaya cogiendo uno Y ya está Así No sé Cosa negativa Lo siento mucho Yo soy muy íntico con ellos Tanto para bien como para mal Vale Esto es Apartar arriba ahora Viene para aquí Vale Pensa que tiene un 100 matemático Tío ¿Dónde estamos? Cuida amigo No Oh está Vale No había visto a este Okideoki Okideoki Igualmente Bueno Han sacado una nueva colección Te meten lo mismo que hace dos años Y ya Farmear Farmeito Gastas poco Todo ganancia Me estás cogiendo pixel En serio Pedazo de mierdas O sea Me estás cogiendo allí un puto pixel Tío No sé si Ah Por abajo no se puede Vale 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 Es ahora Capham ¿Qué es esto? DMR ¿verdad? No Ese nota Este creo que va chateando El don't cheat este ¿Tiene toda la pinta de que sí Hay gente? No No lo sé Es que en día no me fío Después de estar jugando con la cuenta esta De Road to Champion Que 8 de cada 10 son con hackers Me mata Vale Ha muerto Y me hace aquí Tío Ese nota lleva algo Ah no Ese no Sí Es el otro No voy a engañaros Es bastante probable El don't cheat ese ¿Qué es esto? Es ese Es todo el rato el mismo Tío Todo el rato Todo el rato el mismo Todo el ratito A ver Vale Como vamos 4 Aquí Ese Igual Igual No, no Se va a ganar Sí, sí Es cojones Amigo ¿Qué es esto? Vale Es ese Ah, me está cazando A ver Lo han matado ¿Verdad? Sí Tiki, tiki, tiki Tutu Uy, pa Me ha quitado el pario Me ha quitado el de aquí Si podemos Tiki, tiki, tiki Ya también te digo una cosa Estoy más que Sugestionado A que haya más hackers En este juego Que gente legal ¿Quién era? El don't cheat ¿No? A ver No sé quién era Me imagino que sí Sería el don't cheat ese Ahí me veo que están Os tarda mucho En encontrar partida Gente, en serio Vale Esto lo hace igual Bueno, Aliv Ya lo hemos cogido antes Bueno, y los otros son repetidos Solamente nuevos Este Y Kafka Ya está De este bando Bueno Ok Buah, gente Es que lo del Rock to Champions Ha sido una locura La verdad O sea, lo prometo De 10 partidas 8 son con hackers Y además que no disimulan Tío, que van a tope Es una barbaridad Ah Ah, vale Que esto es así Vale, vale Digo, que pasa aquí Vale, si quedamos en empate Ocurre esto Bueno, aquí creo que Soy bastante Venga Acabado lo que habéis empezado Ya No se ve que había empate Tú Así, claro Yo he parecido con el derecho Digo, me he dicho Se ha buñado Es medio humano Debeis evolucionar Como hice yo O desaparecer Gente Lo dejamos por aquí, ¿vale? Sin más Bueno, lo dejamos por aquí El vídeo, obviamente Es para YouTube Ya que esto estoy llevándolo En directo Así que nada Un placer Lo malo es que no dan demasiado Ah, que me da 5 puntos ahora Vale, 0 puntos de batalla Grande, tío Nah, esto es una locura Qué malo ha ido Qué malo ha ido No, 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 no